La Junta destinará casi millón y medio de euros a la finca La Mayora, referente de investigación agrícola. Dos científicos más se suman al trabajo para la mejora de los cultivos del fruto tropical, entre ellos el aguacate, el mango o la pitaya. Forman parte de los 40 que ya han obtenido un contrato público en Andalucía. Noé y José trabajaban en Alemania, donde tenían futuro como investigadores, pero optaron a una plaza convocada por la Junta para hacer aquí investigación durante cuatro años. En Málaga hay 100 variedades de aguacate y 80 de mango. Se generan muchísimos datos para conocer esas variedades y las diferencias que tienen entre sí y así podemos tomar los datos genómicos y de los genes para poder usar esa información para mejorar todos estos frutos tropicales aquí en Málaga. Trabajo desde los genes hasta los metabolitos, desde lo que no se ve y mantiene la información hasta lo que podemos saborear, como los azúcares y los ácidos que le dan el sabor a la fruta. Son dos de los 40 científicos que trabajaron en Andalucía con un contrato de investigación. Los 40 investigadores vienen de todo el mundo. Se han incorporado investigadores de Australia, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Italia y por supuesto de otras ciudades españolas. Esto es un concurso abierto. Van a hacer su labor en la finca La Mayora del Centro Superior de Investigaciones Científicas y en la Universidad de Málaga.